Y una reliquia de San Juan Pablo II podrá visitar colegios, casas y también parroquias, sobre todo parroquias. Se trata de una prenda con parte de la sangre del Papa Peregrino que custodia obras misionales pontificias del Perú. Colegios, universidades y parroquias pueden solicitar la reliquia de San Juan Pablo II para venerarla en un evento especial. Se trata de una pequeña tela con la sangre de Carol Guoctila que pertenece a obras misionales pontificias del Perú. Esta sangre del Santo Padre, quizá de cuando él también había intentado asesinarlo, la tenemos en una reliquia y la tenemos con mucho aprecio y valor. La guardamos en modo particular, con mucho cariño aquí en obras misionales pontificias. Usted puede hacer llegar su pedido a través del email misiones-peru.org. Concretada la visita de la reliquia de San Juan Pablo II, estará acompañada por la animación de un grupo de jóvenes. La sangre del Papa Juan Pablo II hace sentir que este santo está vivo y actuando en la iglesia, no solamente en despertar el amor a la iglesia y por ende el amor a las misiones, tal cual él lo hizo sosteniendo con su presencia en muchos países en el mundo entero. La visita de la reliquia de San Juan Pablo II no incluye costo alguno por parte de sus custodios. Cabe recordar que este valioso tesoro para la iglesia peruana fue enviado por el cardenal de Polonia, Stanislaw Zivich, en el año 2014. ¡Gracias!